¿Siempre están a la misma? Tengo un estómago, tengo un estrago. Papi, lo ayudo, si no me ayudas a terminar. Dale viejo, que topesa. Más traigo me pacta, óyeme que no pueda. Esto pesa ni esto pesa, con lo grande que está y no puede con una escalera. Óyeme. Buenas. ¿Y aquí qué pasó? No hay competidores, no están los viejos. Están aprendiendo, están aprendiendo. Ya me dejan la meriendita, el periódico. ¿Sí cómo es? Poquito a poco, poquito a poco. ¿A ver qué le echaron a esto? ¿Y esto qué goce? Yo así no puedo empezar a trabajar. ¿Qué va? Si mi trabajo requiere un esfuerzo intelectual y físico que yo con esto. Bueno, voy para la cafetería, así me relleno un poquito lo que falta y después vengo para aquí ya alimentado. Me va a agradar toda esta pesa como loco. Suave, chicos, suave. Dale, Panfe, mira, mira. Son cuatro, son cuatro, dale. A ver. Óyeme, que ustedes nos dejan. No le dan chance a uno ni de comerse el dichoso pan. ¿Y el pan? Si yo le doy el pan y todo, no te preocupes. Dale, vamos. No, no, no. Tú veas que estás pasando cosas raras aquí. Tú no ves que estás pasando cosas raras aquí. A pega ahí. Esta cámara la tengo que poner yo. Panfe. Panfe, dale, viejo. Dale, Panfe. Panfe, viejo, dale. Embúllate, compadre. No vayas que no, no vayas que no. Panfe, dale, viejo. La vas a pasar bien. Mira, si tú quieres tú te sientas. Y no baile, Panfe. Lo que mueva el esqueleto soy yo. Dale, Panfe, mira. Panfe, mira. Si el problema es la ropa, no te preocupes. Yo te presto una camisa. Dale, Panfe, mira. Son cuatro, dale. Panfe, ¿y usted cree que eso sea necesario? Claro que no es necesario. Claro que no es necesario si yo tengo el escaparate lleno de camisas. Lo que pasa es que siempre me pongo la misma porque es la más cómoda. Y están pasando cosas raras. Panfe, ¿qué cosas? Chiquera, no te doy con el destornillador porque se me va a abrir la muñeca. ¿Qué cosa está pasando? Chico, cosas raras, cosas raras. Hoy por la mañana le pregunté la hora a Emelina, la vecina de allá al lado. Y me dijo que eran las nueve de la mañana. Y cuando entró a la casa todos los relojes tenían las ocho de la mañana. Ahora mismo, el pan se perdió. Se perdió el pan. ¿Tú lo cogiste? ¿Tú lo cogiste, Karen? No. ¿Lo cogí yo? ¿Cómo que lo cogí yo? Ah, no, tampoco lo cogí yo. Entonces, ¿quién cogió el pan? Aquí están pasando cosas raras. Por eso es que tengo que poner la cámara esta. Es verdad, por eso el radio mío está poniendo más música que noticia. Y mi reno también se rompió. Con esta cámara yo voy a saber todo lo que está pasando aquí y voy a tener pruebas. Sí, instalando una cámara espía. Eso seguro fue una orientación de la academia para ver lo que yo hacía, para cogerme atrás para adelante. Pero, ¿qué va? Este mes nadie me quita el destacado. Esa jabita es para mí. ¡Escucha, escucha! ¡Recoge, recorre! ¡Recoge! ¡Recoge! Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, amigo Pánfilo? Ven, 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 ven. Quiero decirle que por la casa le tengo una gallina para que se haga un buen sopón, amigo. ¿Ya? Digo que buena gente soy. Ah, sí, sí, sí. Cari, querida Cari, ¿cómo estás? Un beso. Un abrazo. Un quiero. Yo la quiero mucho para que sepa. Oh, estimado Chequera, como lo aprecio yo a usted. ¡Qué manera de extrañarlo! Bueno, les tengo la primera orientación de mi empresa. Compañeros... Sí, ya sé. ¿Eh? Que les pare algo que vino volado de la calle. No, no, no. Para nada. ¿Cómo va a decir eso usted? Al contrario, yo siempre vengo almorzado y merendado para no ocasionarle a ustedes ninguna molestia. No se haga, no se haga. Mira que usted es la candela, ¿eh? No, no. Mire, mire, mire. Tengo cuatro entraditas para Cecilia. No, no. Mira, mire. No, Ili ya está bailando. No, no, no. Es que usted, evidentemente... Usted me confunde con el que vino el mes pasado. No, no, no. Mire, mire, mire. No me baraje que a usted le... Mira, ahí no va a tener que gastar un centavo, ¿eh? No me diga que no, igual que Pánfilo. Que a usted le encanta la gozadera gratis. Al contrario, amigo Chequera. Si yo vivo para mi trabajo, no tengo tiempo para nada. Bueno, lo digo, lo digo, lo digo. Están pasando cosas rarísimas aquí. Lo raro es que no han llegado los competidores. Eso mismo quería preguntar. Algo que me extraña mucho. ¿No han llegado los competidores? Oye, ¿ustedes se imaginen que no venga? Chequera, ¿tú eres bobo? ¿Cómo va que si no vienen los competidores? ¿Este negocio no tiene sentido? Ah, no, eso sí. Eso sí, porque por la orientación que yo tengo de mi academia, no se puede hacer la actividad si no hay competidores. Está bien. Bien, no se hace. Si estoy más fresquecito para por la noche. Una pregunta, compañero. Si no se da la actividad, ¿se paga el día? Por supuesto. Que no. Mala, vos se me santísima. No seas tan estricto. Esas son las orientaciones que yo tengo. Las orientaciones que yo tengo. De la dirección de mi academia. Usted dice que entonces que sin cuentos no puede pagarnos. No. Ah, no, no, no. Un momentito, que a eso se le va a buscar una solución. Hoy, aquí. Para ver cuentos. Tú, allá. Vivir del cuento. Oye, vivir del cuento. Vivir del cuento es otra historia. Otra historia. Cuando desiste se trata. No hay discusión. Es como a nadie resiste la tentación. De una fiesta. Un velorio. Oye, una cola. Un positorio. Mudarse de lo que pasó. Reírse del que se embarcó. Pero vivir del cuento. Y hacer reír. No es cosa fácil. Tener que divertir. Y el bien se intentó. Vivir del cuento. Será lo que soñamos para nos compartir. Vivir del cuento. Oye, esta es una señora que viene a una funeral y empieza a llorar. Vivir del cuento. Oye, eh... Bien, que pase el primer concursante. Esto es una vez una secretaria que era muy despistada y muy entretenida. Y un día le dame a jefe y le dice... Secretaria, no me ha llamado ningún imbécil por ahí hoy. Dice, no jefe, usted es el primero. El segundo concursante. Mira, dice que es un borracho, ¿no? Con tremenda ricurancia y gozancia de una cantina, ¿no? Y comienza a gritar... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y se levanta una señora que está en la vicio. Oiga, compañero, estamos en agosto. Y se escucha... ¡Ay, mi madre! Yo nunca había llegado tan tarde a mi casa. Gracias. ¿Qué pasa este ser concursante? ¿Qué pasa este ser concursante? Yo tendría que mandar un telegrama a ese hombre. Me siento nervioso porque nunca hay su cuenta, ¿no? Esta idea se me ocurrió, pero ahora estoy... Bueno, el cuento dice así. Bueno, el que dice así soy yo, no, el cuento no dice nada. Resulta ser que viene una señora mayor, va a una funeraria, y entonces la señora cuando está ahí pide un par de zapatos y ahí cuando le van a... No, es que la señora fue a una peletería, a una peletería. Entonces en el mismo medio de la peletería, cuando le despachan el refresco, ella se molesta. Y dice, ¿pero usted cómo me va? Ah, pues... No, no, era en una cafetería. Entonces cuando ella está en la cafetería, ahí mismo es que se arma una... Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, ustedes lo dicen así, está anocheciendo ya y nosotros con el corazón en la boca. ¿Qué es lo que está pasando? Oiga, ustedes no se dan cuenta que están jugando con nuestros sentimientos salariales, ¿eh? Y con la salud de Pánfilo. Míralo y mira que por poco se muere. Se le hace quédese. Fallece, fallece, fallece. Ay, yo pienso... ¿Y se descarga por qué? ¿Cómo que por qué, compañero? Porque ustedes tienen una hora de atraso. Los que están mal son ustedes, porque la hora la cambiaron ayer. ¿Cómo que cambiaron la hora y nadie me había dicho? Por eso es que mi vecina me dio una hora y yo tenía todos mis relojes mal. Ah, por eso la emisora nada más que ponía música, porque era otro programa. Viste, Pánfilo, que no pasa nada, ¿eh? Eso es otra demencia, salir tuya, chico. Oye, date falta de respeto, ¿viste? Bueno, bueno, bien, compañero, bien, bien. De todas maneras, vamos a seguir la competencia que ya llegaron los compañeros. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Adelante, adelante, adelante. Entonces, compañero, hay pago, porque va a haber cuentos. Bueno, depende. Hasta que yo no sepa por fin si estamos atrasados o adelantados o después yo se los explico. Pánfilo, ¿y lo de pan? Porque la hora está bien. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo pensaba que ya todo estaba solucionado. No, 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 no. Eh, por favor, que pase el primer concursante. Aprenda, ¿eh? Yo tengo un gojito que voy allá a La Habana y primera vez que voy a un restaurante y ella dice, ay, mira, qué rico está esto, Dios mío, qué hambre tengo. Bueno, voy a sentarme aquí a ver. Oye, pero yo no sé pedir. Bueno, también voy a pedir lo mismo que pida la pareja de gordito o eso. Y la pareja pide, por favor, póngame dos pollos con cuatro cervezas. Oiga, mamá, chico, venga acá. Póngame a mí dos pollos con cuatro cervezas también. Ay, qué rico. Y la pareja sigue pidiendo y pidiendo. Y pide, oiga, por favor, póngame cuatro chuletas con cuatro cervezas. Oiga, mí también póngame esas cosas chuletas así con cuatro cervezas. Ay, qué rico. Bueno, la pareja al final ya pide, por favor, tráigame la cuenta y póngame un taxi. Oiga, mira, tráigame la cuenta y un taxi. Mira a ver si me lo envuelve, que esto es que no puedo, pá. No, no, pues se revienta, se revienta. ¿Tú ves que han dicho, no? No, no, de casi no quiero saber nada. Bueno, a ver, que pase el próximo concursante. Están dos amigos que llegan a un van y se deciden hacerle una broma a unas personas que estaban pasadas de copa y se acercan a uno de ellos. Compañero, compañero. Oye, compadre, ¿no ves que estoy compartiendo con los míos? Dice, mire, compañero, mire, mire. ¿Usted ve la pareja que está ahí? Dice, sí, lo veo. Dice, mire, ahí hay una puerta invisible. Detrás de la puerta invisible hay un tanquezón de ron. Si abren la puerta, es tuyo. Dice, sí, jugamos, lo veo. Entonces los borrachos empiezan a darle patadas y piñazos a la puerta. Pero que hay uno que está sentado y van para allá, ¿dónde está él? Dice, compañero, compañero, ¿usted no lo tomó? Dice, yo, no sé qué es claro. Dice, pero entonces usted no va a abrir la puerta invisible. Cállate en la hoja, compadre, que se entiendan que tengo la llave. Eso sí me entendí. Pero me gustó más el mío. Que pase el tercero. Yo era un barco, salía de Jamaica, para Haití, yo no heitiano, y todo el mundo iba en fiesta, ¿qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa? Contento porque iba para su país, pero a mitad de camino hay una piedra, le abre un hueco el barco y le entra agua lentamente y suena el audio. Compañero, pasajero, en un breve minuto el barco se daba a pique. ¡Ay, Dios mío, nos vamos a jugar todo el mundo! Mi compañero, pasajero, en breve minuto el barco se va a pique. ¡Ay, Dios mío, nos vamos a jugar todo el mundo! Pero un haitiano que está sentado, que ni llora, ni nadie suena morir. ¡Haitiano, ¿por qué usted no llora? Y si yo no sé para qué, la gente llora, llora, llora. Si va para Haití el barco, llega a pique, a mí me gusta pique, yo me quedo en pique. Ese está bueno y pique. ¡Cáfilo! ¡Cáfilo, te fuiste para pique! ¡Cáfilo, te fuiste para pique! Aprovecha, aprovecha, que es la primera vez que coges asiento en el mes. Bueno, para hacer la primera ronda está bastante bien, mucho mejor que la semana pasada, pero aunque esta vez no vamos a eliminar a nadie, pero recuerden que hay que, yo estoy aquí calificando, ¿eh? ¿Está bien? Muy bien, vayan a merendar, muchachos, y pidan lo que quieran, que no hay problema, yo pago, ¿eh? Se lo dicen a la compañera, después yo les repongo el dinero, no se preocupen. ¡Vivir del cuento! Vamos, 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 que nosotros tenemos con cita que te. Ah, bueno, es cierto, dale, papi, dale, dale. Vamos, papi. Dale, dale, que te has oxidado, dale. Vamos, activa, activa. Dale, dale. Deja hacerme que estoy ayudando a los viejitos esto, para que quede en la grabación. Oh, pobres abuelos, déjame ayudarlos. Caramba, como pesan. ¿Dónde meto los tarecos? Ya sé, los llevaré al pasillo para que no les molesten acá. Vivir del cuento. Yo no sé lo que me pasó, porque ese cuento yo me lo sé hace más rato, porque el problema es que era que la vieja había ido a la funeraria y ahí había una peletería, y entonces en ese momento... ¡Ay! No se muevan. Pampi, no se están sobresaltados. Ay, pues, ¿ustedes no ven? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se llevaron la escalera y las herramientas, pero además se llevaron a representantes a la calle también. Ay, es verdad, Pánfilo, que tú dices. Aquí está pasando algo raro, Pánfilo. Pánfilo, yo juraría que aquí hay un arma perdida, Pánfilo. Un muerto oscuro. Sí, un fallecido oscuro. Un espíritu. Ay, chequera, qué espíritu ni qué espíritu, anda. Eso es alguien que lo que quiere es volverme loco a mí, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr porque lo voy a investigar. No, Pánfilo. Eso seguro que es un ovni, un extraterrestre. Son actividades paranormales. ¿Eh? Voy a investigar con usted. Ah, vamos, vamos, vamos. Ay, mi madre. Aquí hay brujería por envidia. Tengo que ir ayer a resolver esto, discutirme a mí. Tú no ves que yo fui músico. Vivir del cuento. Aquí hay brujería por envidia. Tengo que ir ayer a resolver esto, discutirme a mí. Tú no ves que yo fui músico. Vivir del cuento. Tengo que ir a mí. Tengo que ir a mí. Tengo que ir a mí. ¡Gracias por ver! 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 buenas noches de ciudadano que programa usted tiene que me llevó el timón los frenos y la palanca del carro y claro si está sentado la parte del carro para cuando se me rompa el radio te voy a amar pero quería aprovechar que terminó la segunda ronda panfilo usted me podía prestar la grabación de la cámara que yo sé que estaban grabando como la cámara y ustedes han estado grabando todo esto de toda la tarde yo lo sé usted sabía que había una cámara aquí claro lo que yo no sé me lo imagino usted sabe lo que pasa que yo quiero enseñarle esa grabación a mis superiores a los jefes míos en la academia es que para que ellos lo juegan ustedes porque siempre me preguntan cómo están cómo se siente para que ellos lo vean ustedes me puede prestar el casetico y el casete que le desca como que el casete no porque eso lleva el casete que es eso eso lleva el casete pero claro chiquera tú le pusiste el casete a la cámara no claro y tú le pusiste el casete no yo no le puse nada yo me he pasado toda la tarde aquí que he hecho la mejor actuación de mi vida cargando escalera pasando hambre aquí que no me han dado nada de comer y no había casete en la grabadora esa porque la escalera la cargó usted pero claro para ayudarlo para hacerme que los estaba ayudando no 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 mira mira mejor mejor vamos a pasar a la tercera ronda que me tengo que pasa a mí que pase primero que pasa el primero que es una mujer que de la iglesia llega a la iglesia llorando dice a mi padre el padrecito y parecido que tuve problema con mi esposo y me dio hasta dos galletas problema su esposo tiene que saber que eso es un atropello que eso es un pecado hija mira debemos amar al prójimo amar al prójimo hija precisamente por eso padre me cogió amando al prójimo bueno que pase el segundo vamos esta es una pareja que estaban durmiendo la mujer estaba insistente el marido no quería nada estaba cansado papito 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 tengo frío papito todavía tengo frío la concha la concha bueno a ver el tercero el segundo le pongo puede decir el otro a que tú no le dices lo que le digo yo la jebita escuche lo que lo hace la jebita mía yo te amo te amo te amo te amo yo te quiero te quiero te quiero te quiero y no me voy a ver nada yo te amo y se le coque tú dijiste Bueno muchachos, primero que todo quiero darle las gracias Porque realmente al oír los cuentos de ustedes Me relajé un poco después de la alteración que cogí por lo que pasó aquí en esta tarde Pero bueno, quiero darle algunas notas Es evidente que hay una mejoría ostensible de la semana pasada acá Quiero decir, hay una mejor selección de cuentos Hay mejor articulación Se atropella menos Pero todavía persisten esos problemas Hay que mejorarlo para la semana que viene Recuerden que voy a continuar con uno solo Hay otros dos que desgraciadamente no podrán continuar con nosotros Eso es una de las cosas que quería decirles La otra es, por ejemplo, los finales Hay que cuidar los finales Hay que cuidar los finales Que es lo impactante dentro de los cuentos Se atropellan, si no se le entiende Si no articulan bien, pues el cuento se queda en el aire ¿Está bien? Pero quiero felicitarlos porque realmente se ve que han trabajado Y hay una mejoría de la semana pasada No sé ustedes qué piensan Páfilo, ¿qué piensan Páfilo, Chequera? ¿Están de acuerdo? Un aplauso Este negocio creo que va subiendo Gracias, gracias Nos vemos la semana que viene Chao Un besito, un besito, un besito Un abrazo, un abrazo Trabaje, eh Trabaje Trabaje La semana que viene La semana que viene Vengo Por la boca Ya veo Ya lo siento, dale Ay, realmente De verdad que me relajaron Me relajaron los cuentos Me relajaron los cuentos Chequera ¿Eh? Usted me había dicho Hace Un rato atrás Que había una invitación ¿Eh? Una invitación a la cecilia, a la gozadera, a la rumba, a la briga, a la briga Cada cual tiene que pagar lo suyo, viste ¿Cómo, cómo? ¿Para lo suyo? Yo, pagarlo Sí, 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 lo suyo, cada cual Bien, compañero Buenas noches Y más me cae a mí la gente a aprovechar Ese es el odio mío Y yo, pagarlo Que al final no pasó nada raro Eran ideas suyas Usted está un poquito Atormentadito, eh Un poquitico que Un poquitico que Yo tengo mi cabeza normal Y tú, Chequera ¿Por qué no me habías dicho Que había un bailable en la cecilia? Me lo hubieras dicho Hubiera ido contigo Tienes entrada ¿Qué pasa? Papi Yo juraría que te lo había dicho, chico Nada, se me olvidó Eso es normal Se te olvidó Se te olvidó Bueno, compañero La próxima semana Nos vamos a encontrar aquí Por supuesto Para vivir del cuento Sí, sí Pero solo por media hora, eh Porque después se me acostumbran Eso, eso Voy a ir a tomar un poco de agua Porque, oye Ha sido un día agotador Dale, dale Cuidado Pequeena agotador Paso Gracias por ver el video.